Messi no se va del Barcelona por una razón extremadamente sencilla. Hasta que los colegas periodistas no entiendan o no quieran entender que el fútbol es un negocio y que nunca va a dejar de serlo, habrá este debate que a mí personalmente me parece absurdo. Los clubes son unas empresas y las empresas obviamente necesitan ser rentables. Para que una empresa sea rentable requiere de un producto y no solo de un producto cualquiera, un producto que sea de calidad. En el caso del fútbol, el producto son los jugadores. Los equipos que tengan los mejores jugadores van a tener mayor audiencia, es decir, les van a comprar más. ¿Y qué les van a comprar más? Entradas, camisetas. Por lo tanto, apostarle a tener el mejor producto, es decir, a tenerlo a los mejores jugadores, siempre va a ser rentable en los clubes. En el caso puntual del Barcelona, Messi es su mayor producto. Barcelona va a explotar a Messi hasta que Messi se retire del fútbol. Además, hay que tener en cuenta que Messi no solamente es la gran atracción del Barcelona, sino también es la gran atracción de la ciudad como tal. Muchísima gente visita la ciudad de Barcelona única y exclusivamente con la intención de ir al Camp Nou y ver a Messi jugando en vivo y en directo. Conocerlo aunque sea una sola vez en su vida. Ese es el sueño de muchísima gente. Y Barcelona es una ciudad que recibe millones de visitantes anual. Entonces, ¿cómo se van a dar ellos el lujo de perder a su mayor atracción? ¿Qué ganan ellos vendiendo a Messi en 200 millones de dólares, por ejemplo? Si anualmente les está generando mayor ingreso. Por eso que Messi gana tanto dinero. Por eso Messi tiene voz y voto en el equipo. Por eso lo consienten tanto, porque es que él les está generando muchísimo dinero. Además, es algo que va más allá del juego. Es algo que va más allá de lo que Messi haga en la cancha. Messi puede estar jugando mal, el Barcelona puede tener una mala temporada, puede quedar eliminado en Champions, puede perder en la Copa del Rey. Lo que sea. La gente va a verlo a él. Tenerlo allí, allí. Eso es lo que la gente quiere. Ver a Messi. Entonces, ¿el Barcelona por qué se va a dar el lujo de salir de quien le está generando muchísimos millones de dólares anualmente? No es necesario. Él simplemente hace su trabajo e intenta mejorar cada vez más para brindar un espectáculo porque la gente va a un espectáculo. Además, Messi ha dejado claro que quiere pasar el resto de su vida allí, allí donde vive. Ni siquiera en la ciudad de Barcelona. Messi vive en Castel de Fels. Castel de Fels. Creo que es así como se pronuncia. Está tranquilo, retirado con su familia, por allá vive Luis Suárez también, ser fábrega. Cel, ahí está tranquilo. Entonces, si tú estás tranquilo, ¿para qué vas a incomodarte tu vida yendo a otro lugar? Él tiene todo el derecho a tomar la decisión de estar tranquilo, de estar en una zona de confort. Es su vida. No podemos decirle, ah, tienes que ir a otro lugar para demostrarnos que... No. Él es quien toma la decisión. No conozco todavía una empresa que diga, no, estamos vendiendo demasiado, tenemos que parar, vamos a dejar de vender. No. La única empresa que yo he visto que hace eso, es el Real Madrid. Y ni siquiera el Real Madrid, Florentino Pérez, dejó ir a quien le generaba muchísimos ingresos económicos. Cristiano Ronaldo. No le quiso pagar más. Obviamente se va a un lugar donde le paguen más. Es que eso es así. Si tú tienes un empleado que te está generando muchísimo ingreso, obviamente debe ser algo proporcional. Debe ganar más que los demás. Y que ya ganaba mucho, no. Dale más, incentívalo para que cada día te genere más ingresos a ti. Si estás de acuerdo conmigo, házmelo saber en los comentarios. Y si no estás de acuerdo, si crees que es por otra razón, por favor déjalo también allí en los comentarios. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Y si puedes dejar un like, es gratis. No te cobro por eso. Chao, chao. Chao.